Música Y ya es maravilloso Ah, pero tenés tu plaza privada Claro A lo mejor no se quiere ir de acá ¿Qué te parece? Me ofrecen de todos lados No, gracias No voy a ir de acá Mirá que la ves ahí Genial Tu plaza acá es tuya Es mío, esto es mío Acá podemos hacer el fútbol No te jode nadie No te jode nadie Escuchame, mirá Hola No contesta nadie No contesta nadie Escuchame, no, y aparte hace el eco Hace el eco Mirá Hola Se escucha el eco Se escucha el eco, de verdad Es genial No hay nadie No hay nadie Proba, dale, proba No vive nadie Hola Rebota Rebota